Los panteones son sin duda sitios lúgubres, silenciosos, que provocan espanto como si algo nos acechara. Voltea uno de reojo y se erizan los cabellos de miedo. Por esto, en los cementerios se enlazan tantas leyendas. Y los cuentistas sitúan sus relatos en tenebrosos camposantos para darles visos de terror a sus fantasías. En el Pateón de Guadalupe, en la ciudad de Aguascalientes, se han ubicado muchas historias. Una de tantas leyendas que corren de boca en boca es la que escribió el profesor Alonso Montañez. Un relato en que el señor Jesús Infante, un conocido cantero del lugar, fue requerido por don Carlos Espino para terminar un monumento familiar en el Pateón de Guadalupe. Don Jesús aceptó el compromiso e inició su labor dentro del cementerio. El cantero estaba trabajando cuando, al recoger un material, escuchó ruidos extraños. Lamentos. Pasos que se acercaban. Volteó para ver si había alguna persona, pero al sentirse solo, se le enchinó el cuerpo mientras seguía escuchando. No pudo gritar. La voz no le salía y sintió que los pelos se le pararon como un resplandor. Volteó hacia atrás y su sorpresa fue cuando vio la silueta de una mujer vestida de blanco que le dijo entre sollozos. Compadécete de las penas que me atormentan en el purgatorio. Tengo muchos años sin descanso. Dile a mi abuelo, padre de tu abuelo, de los doce mil pesos en plata, que están al pie de la alacena, a vara y media de profundidad, te dé cien pesos, de los cuales darás cincuenta, al padre de la iglesia, para que diga tres misas. Yo te recompensaré, dándote el alivio de tu susto. Si no cumples con mi encargo, no sanarás. Morirás de miedo. El pobre hombre no supo qué hacer. Al ver al ánima pensó que iba a caer privado, pero sintió que una fuerza sobrenatural lo sostenía y de pronto, pudo moverse y salir despavorido. Don Jesús comenzó a estar muy enfermo. Un temblor como de frío se apoderaba de él y las piernas poco a poco se le fueron paralizando. Habló con un pariente, le contó lo sucedido y éste lo acompañó a sacar el entierro para mandar decir las misas que la muerta necesitaba para poder salir del purgatorio. Después de haber cumplido lo que le había indicado el ánima, Don Jesús comenzó a sentir alivio. Poco a poco empezó a sentirse mejor hasta haberse recuperado totalmente. Esta es una de las tantas leyendas que corrieron por Aguascalientes en el siglo pasado y que todavía se cuentan en el barrio de Guadalupe al hablar del cementerio y sus muertos. Así que cuando este 2 de noviembre visite la tumba de sus difuntos, cuide bien sus espaldas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!